Mucha gente, mucha gente contra mi Oh Cuatro habilidades tenemos acá abajo Y también tendríamos habilidad o transformación Rojo Oh wey Uff Vamos a ver El tres, azul, rojo Cúrpura Oh Vamos por acá, cuatro, atracción Oh wey Se los llevo, se los llevo, se los llevo Pan, adiós Uy, mire ese desorden que estamos haciendo en este momento Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Baby Uff Azul Vayan, váyanse, váyanse, váyanse Váyanse Oh no Infinito, infinito sirve para volverlos lentos Ok, cuando acercan a mi Uff Que agresividad Miren esa locura Oh Miren, 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 miren Oh baby No, 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 no Es que el rojo es súper rápido Púrpura baby Púrpura Rojo Rojo azul Rojo azul Uff Lo siento Se van todos El infinito El infinito igualmente sería como un tema Como una pasiva, ¿no? Porque Saturno siempre lo tiene activado En teoría, ¿no? Soy el que me acerque Vamos a ver rojo Pan Soy el que me acerque Ya está lenteado Y no me puede hacer daño Según, según esto Sí, 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 sí Miren, miren Miren cómo se lentean Por estar simplemente con el infinito activado Miren, 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 miren Miren esto Oh, qué locura Oh, miren esta escena épica Miren esta escena épica Oh Nada le hace daño Todo el mundo intenta pegarle Acercarse a él Y no le hace ningún daño Qué locura Todos van cayendo ahí rápidamente Miren esto Y me alejo Vamos acá, rojo De una, muerto Vamos por acá Se alejan, se alejan El rojo y el azul Me parece que son los mejores Púrpura Me parece que es muy lento Ahí está Oh La posición de Satoru Goyo Púrpura me parece que es re lento Rojo Oh, aniquilados Aniquilados Púrpura Se está regenerando las habilidades muy rápido Oh, baby Qué locura Púrpura Listo Y azul Vamos con azulito Bien, 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 bien Los atraigo a todos Oh No Satoru Goyo Obviamente está rotísimo Eso no hay ni qué decirlo Es una completa locura de personaje El respawn también es súper rápido Miren, miren eso Qué belleza Púrpura ahí Tranquilamente Tranquilamente Es que no le puede hacer daño Es que no le puede hacer daño por el infinito Bueno, sí, acérquense todos a atacarme Para que se vea Ah, quién tiró la habilidad Para que se vea en cámara lenta Todos atacando Acérquense a ver Todos atacando ahí En cámara lenta Demasiado épico Todos intentando atacarme Y no No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Demasiado épico Vamos a ver Vamos a ver cómo es transformarse Qué locura No, no se puede transformar ¿Cierto? La G La G todavía no está Wey, 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 wey Se están partiendo acá Repulsión Hay veces que Con el 4 Hago atracción Y hay otras veces Que con el 4 Pego puño No sé por qué Pero es la verdad Listo Vamos a ver Borramos otra vez Púrpura Bien Un púrpura insano Otra vez Todos intentan acercarse Con 4 atracción Me los llevo Me los llevo Me los llevo Me los llevo Es una locura Es una locura El Goyo Aquí está, wey Adiós Adiós con todo mundo Adiós con todo mundo Cuidado, cuidado, cuidado Está bastante chetado Bastante bonito Me gusta Literalmente Como hicieron Para ganarme Para eliminarme Bien Atracción Limpiemos Limpiemos Esto Limpiemos Esto Creo que sí Una atracción Ahí Bien Acá Van cayendo Es genial Es genial Ojalá Lo aceitamos Adiós 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 Si hubiera querido Que tuviera transformación Por lo menos Hubiera quedado Más épico Yo también ¡Woo! ¡Woo! Adiós Adiós